No sé si lo han visto, mirá. El cual no va a haber hecho todo, pero que hizo mucho no se puede negar. Y ahí va, mirá. Mirá. Es grande, mirá. Por nuestra Argentina y por todo. Un beso fuerte, Menem lo hizo. El respeto internacional. Con el es verdad, la hidroeléctrica es así de tal. Con el no logramos, nuestra telefonía. Con el mejoro, el Nervo Sur. Con el lo logramos. Fue hecho por Menem. Con el mejoro, Puerto Madero. Pues también, pues él lo hizo. ¿Qué más? La hizo también, no. Por la gloria de su nombre. Pues él lo hizo. Más inversiones, más inversiones. Las hizo Menem, con el de verdad. La ruta nacional. ¿Cuál es? La ruta nacional, ¿cuál es? Con él cambió. Él puede no haber hecho todo. Bueno. Pero que hizo mucho no se puede. Venga, venga, ya está, listo. Sigue. Dura. ¿Quieren más? Un poquito más. Ahora viene la verdadera publicidad. ¿En serio? Acá también. Más cosas ha hecho Menem. Robo. Esto es, esto que sería el 0,00001 de lo que ha hecho. ¿Quieren ver la verdadera publicidad de Menem, lo que viene ahora de Menem? Sí, Marcelo, quiero ver. Mirá, todas estas cosas las hizo Menem también, por si no lo sabéis. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Igual, ¿eh? Esto es anticipo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, pero que hizo mucho, por nuestra Argentina, nadie puede negarlo. La Ferrari que está rota, él la manejó, con Charlie García, cantó un reino bono. Agostaria le dijo, como Bonum, una vispa en la cara, a él le explicó, con Mirce Alegrado. Comió un canapé, a Susana Jiménez, le dijo divina. A su peluquero llevó a todos lados, jugó en San Lorenzo, campeón con salión. Al mono del zoológico, le pinta a Glebión. A chiquititas, en el teatro de la acción, en los bosques de Palermo, en el disco de Ignacio. En una heladilla, pidió un futuro, él puede no haber hecho todo. Pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, pero que hizo mucho, por nuestra Argentina, nadie puede negarlo. Sigue. En una estación de servicio, el de Rosario, con Buenos Aires, cruzó la patineta, en una placita, jugó a los dos. El programa de ventas, con el servidor, le dio la mano a su madre. La cantera de la noche, el obelisco, le dio la roja. El puerto de Valero, le dio la mojón. El cubo mágico, le dio la mojón. El río de la plata, el río de la plata. La cantera de la noche, la cantera de los bosques. El cubo mágico, le dio la mojón. La cantera de los bosques. El cubo mágico, le dio la mojón. El cubo mágico, le dio la mojón. Lo vamos a cantar todo Yo creo que tendríamos que cambiar El himno nacional por esto Mirá, mirá El himno hizo todo Pero que hizo mucho Por Venezuela Tiembla los besos fuertes Menem lo hizo El respeto internacional Con él es verdad La iléctrica facilidad Con él lo logramos Nuestra telefonía Con él mejoró El negado de un externo Con él lo logramos El puente linier Fue hecho por Menem Con él mejoró Perfecto También Fue quien lo hizo Con él terminó Todo Y el camión que va arriba También Los autos esos Con él es verdad La ruta nacional 40 Con él, ¿te gusta vos? Con él, camión Gracias hermano Menem Bueno A ver Bueno, vení, vení, vení Bueno Esta es una parte de la campaña El otro día mostramos un aviso Más cosas hizo Menem A ver, veamos Marcelo Pero no solamente acá en el país No seamos imbéciles Veamos pa' jueg No nos detengamos en un país que es chiquitito ¿Chiquitito? Hay cosas en todo lado Menem Dale, poné, poné A ver Sigue la publicidad Menem el otro día Mirá todas las cosas que hizo Mirá Ahí va Más cosas Y eso no termina acá Esta es la segunda entrega Hay 10 entregas más Mirá Menem el otro día El otro día mostró Menem que hizo mucho Por nuestra Argentina Nadie puede pegar La laguna de Chacomú El ancha cruzó Los pegadichos Menem tiró El cruce de los Andes Él lo organizó Un guiso de lentejas Menem continuó En una verdulería Compró un zapallito El piloto del califón Menem prendió El dulce de leche Menem lo inventó El flequillo de panermo El rotiño A Julio Boca Se enseñó a bailar En una carnicería Compró un sobulito La casa de taromones Menem de cloro La de manada de Ocana Él hizo un repugio Él puede no haber hecho todo Pero que hizo mucho Nadie puede negarlo Él no hizo todo Pero que hizo mucho Por nuestra Argentina Nadie puede negarlo En una farmacia Compró aspirina El libro nacional Él lo compuso Llegó con la mama Los ingleses Fue hecho por menes En una avenida Jugó a la Venezuela Con Mariano Grondona Habló en latín De McDonald's De calle Florida Un combo pillo De McDonald's De Santa Fe Que perdón al puso Pidió Y en el día de compadermo Fue el meroteo La torre infel Él la diseñó La luna Menem hizo El sol Él lo encendió Las pirámides de Egipto Las costumbres Las aguas del Mar Rojo Menem no salió La torre de Pisa En la corción Adán y Eva Menem no subió Él puede no haber hecho todo Pero que hizo mucho Nadie puede negarlo Él puede no haber hecho todo Pero que hizo mucho Nadie puede negarlo Él lo hizo todo Pero que hizo mucho En nuestra Argentina Nadie puede negarlo Nadie puede negarlo